vaya vaya ahora que terminaron al fin las olimpiadas que estuvieron muy buenas en realidad me encanta ver las olimpiadas podemos disfrutar nuevamente acerca del offline super star y por fin podemos tener nuevamente su tercer capítulo para poder disfrutarlo otra vez durante todas estas semanas de la temporada en qué consiste este capítulo bueno a mentira me gustó es algo que pasa en los que en las otras temporadas pero bueno vamos a ver ciertos detallitos o cosas por el estilo nuevamente nos presentan otro conflicto ya que como debe ser o como tiene que ser siempre debe haber uno de estos conflictos resulta que canon no puede cantar otra vez porque vete a saber por qué pero están en un puente junto con cubo intentó cantar como siempre lo hacía cuando estaba en solitario pero o no puede lo cual eso significa que no solamente ya no puede cantar sino que ya no puede cantar incluso estando sola y están en esos momentos en los que ya podía cantar con total libertad lo cual obviamente hace preocuparlas tanto a ella como a kuku como a chisato debido a que ellas tienen la responsabilidad de que tienen que quedar primer puesto en el school edgy festival de un colegio random para que de esa manera puedan mantener el club de idols escolares lo que y claro obviamente chisato y kuku intentan ayudarla después de que básicamente chisato le da la explote vendiendo sus takoyakis y haciendo que sea completamente inútil porque no es algo con un estrés o pánico al hablar con los conocidos y después de que kuku y chisato la tratarán básicamente como una especie de muñeca barbie poniéndole ropa y tratándolo también como un personaje rpg poniendo accesorios y cosas por estilo lo cual te voy a admitir que chisato tiene un muy buen futuro como camarógrafo qué buenas qué buenos ángulos pero bueno después de todo eso es completamente inútil canon no puede cantar lo cual obviamente hace que la pesada de hazuki le digan nuevamente que tienen que disolver eso que ya no lo intenten cosa que obviamente defienden chisato los demás aún no ha llegado ese día y todavía no han fracasado así que todavía existe la posibilidad de que puedan prepararse para ese momento a lo cual kuku intenta convencer a canon de que ella puede cantar sola me gustó eso porque en contraste con el capítulo 2 en el que canon básicamente estaba muy confiada de que podía lograr cantar de vida que ya pudo cantar en público vemos aquí bastante decaída hasta el punto de que básicamente le llora a kuku por ser bueno no inútil pero que no puede cantar a pesar de todo lo que han entrenado además de todo lo que se han preparado a pesar de todo lo que se han enfrentado con hazuki en todo lo que viene después no pueda pararse en el escenario y poder cantar en ese aspecto me gustó bastante ese momento de canon porque realmente se ve dolida ella realmente es la intención de hacerlo y ahora no puede cosa que hace que kuku pueda consolarla de hecho nuevamente kuku toma ese rol de apoyo bastante fuerte a canon cosa que vamos a ver más adelante que lo voy a explicar un poquito más pero son estas palabras las que justamente hace que canon se pueda animar nuevamente animar de tal manera de que pueda no solamente seguir intentando con el hecho de cantar sino que también a su vez pueda fortalecer ese lazo de amistad que tiene con kuku de tal manera de que ya no usan honoríficos no está mal en realidad es muy muy bueno muy chévere esa parte algo adicional también que me gustó es que por ejemplo kuku le diga a chisato si realmente está interesada cosa que ya se le preguntó anteriormente en el caprilo 2 pero canon respondió por chisato en ese momento yo pensé de que chisato iba a decir que sí que sí estaba interesada pero canon la corto en esta oportunidad nuevamente kuku se lo pregunta y chisato dice que si está interesada pero que por el momento no puede hacer nada porque ella también está en otro club y que tiene que practicar su danza cosa que lo menciona durante bastante parte en este capítulo y en el capítulo pasada en el capítulo 2 claramente se nota que está está un poco triste con eso lo cual me parece a mí bastante no sé si el término sería bastante real porque claro o sea estamos hablando de que a pesar de que canon sea su amiga y de que se está esforzando muchísimo ella ya tiene un compromiso entonces hacer las cosas a la vez es bastante complicado aunque claro ya hemos visto de que algunas se encargan de la presidencia del consejo estudiantil y otras son idols etcétera 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 pero a la hora de la verdad es bastante complicado tener dos responsabilidades de ese tipo no solamente eso entonces es es también la obligación de poder cumplir una fe de con ambas así que en ese aspecto me gustó esa esa respuesta de chisato claro obviamente igual que han suiki sabemos que en algún momento ella se va a unir pero eso significa de que no va a ser tan simple como por ejemplo que canon le diga chisato únete y se una sino que pues puede haber un poquito más o al menos eso tenga un poco más de trasfondo un poco más de complejidad lo cual pues se acepta y lo siguiente que vemos es todo el montaje de entrenamiento que tienen las chicas que según se van a denominar cuca que el grupo se va a denominar cuca lo cual es un nombre bastante chistoso bueno para mí en realidad y siendo vistas por hasuki con una mirada de a la cara con la que te mira conan para mí que quiere ser escuela y lo espero por algún motivo dices que no te pones de pesada con eso pero basta de preliminares por fin llega el evento principal de las chicas el momento en el que ellas tienen que brillar que todo tiene que salir a la perfección en el cual tienen que lucirse bailando y cantando pero resulta que el grupo con un grupo popular que ya se había mostrado en postes y noticias en los capítulos pasados resulta que ese grupo popular va a estar también en el festival de idols de esa escuela local obviamente hace que todos nos pongamos con cara de igual a y ojo de estas chicas son tremendos smurf tremendos smurf porque lo digo cuco dice que estas chicas son representantes de tokio representantes de que no lo sé quizás entre alguna especie de torneo nacional el love life puede ser o quizás aún escudar el festival la gran escala o quizás por otras provincias que se yo pero resulta que son representantes de todo entonces deben ser las mejores escudaditos de tokio a los rice o a los saint's note o como sea son justamente son dos y bueno ya estamos acostumbrados a que los grupos rivales solamente sean 23 así que pues pero qué hacen las escuelas que son representantes de tokio en una escuela random cualquiera pues os digo que van es bur que hacen ahí obviamente las chicas saben que van a perder claro obviamente pero de todas maneras quieren presentarse llega el día de la presentación y tiene que salir todo bien pero esto es love life aquí ni las cosas no pueden salir bien que en los live a ver una primera presentación de las chicas que salen ven no aquí no aquí todo tiene que salir mal en la primera presentación nobles puede ir bien y dicho y hecho se paga en el escenario y pues canon tiene otro ataque de pánico y aquí es donde volvemos el tema de cuckoo como yo había comentado hace un ratito que es muy importante en el caso de canon porque por justamente lo que acaba de pasar por lo que va a pasar canon no puede cantar debido al pánico que nuevamente le invade de tal manera de que no puede ni hablar pero escucha cómo es que cuckoo empieza a decir que todo está bien podríamos decir que quizás lo está haciendo para poder animar a canon pero no es así en realidad cuckoo se lo está diciendo a sí misma y así como vemos que canon temblaba vemos como incluso cuckoo tiembla más pero se repite nuevamente se repite esas palabras para poder calmarse durante a lo largo del capítulo 2 y el capítulo 3 se ve como cuckoo está completamente bien está entusiasmada por el momento no se le ve del todo preocupada de hecho se ve bastante animada y se esfuerza incluso sabiendo de que canon no podía cantar ella quería cargar con todo quería presentarse sólo ella para poder hacer una buena presentación sabiendo que canon no podía hacerlo no le importó de no le molestó y quiso hacerlo con tal de poder ayudar también acá no cumplir su sueño pero como al fin y al cabo al fin y al cabo no deja de ser una chica normal bueno más que una chica normal una persona normal porque justamente porque es la primera vez que está en un escenario cantando y bailando frente a tantas personas es normal que tenga pánico además de que si no logra tener una buena presentación pues van a fallar van a fallar y eso va a hacer que el club se disuelva en especial de que a pesar de que canon tenga ese problema que lo hemos visto tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2 que hemos visto que este problema es grave más en el capítulo 1 vemos como cucu también se pone nerviosa y bueno te ocurre lo que siempre ocurre en todos los eventos del love life o al menos en los últimos dos que es que se va la luz su vida estaba de chismosa por ahí de casualidad pasó por los cables que desconectaron el la luz uno se podría preguntar dónde está el staff acaso no hay una estafa aquí porque no están aquí ok está bien son pequeñeces no bueno volviendo al tema sumir y la friega y hace que las luces se apaguen con lo cual obviamente ambas se desesperan aún más y se ponen más nerviosas porque pues no saben que hacer pero aquí es donde entra el tema para poder apoyar a las chicas que es justamente que todas las personas que están ahí iluminan el escenario con esa varitas que tienen siempre se ve que tienen las personas que van a conciertos de aidos y no solamente eso sino que animan a canon y a cucu las animan y cantan y hay algo que canon dice antes de comenzar a cantar que es justamente que ella está bien que ella puede cantar porque no está sola considerando que en otras oportunidades ella tuvo que hacer los cantos sola ya sea en la presentación en el coro tuvo que hacer una presentación sola así que podemos entender quizás que todas esas presentaciones especiales que ha tenido canon los tuvo que hacer sola pero ahora no está sola y no lo digo solamente por el apoyo que cucu le da porque esas palabras que o lo que le escuchó decir a cucu es importante porque canon también se da cuenta de que está nerviosa y que también tiene miedo pero que eso no la detiene eso junto con el apoyo que les dan los espectadores hace que en realidad que no pueda volver a cantar y eso es algo que creo que es bueno del personaje si bien es cierto ella tiene el deseo de hacerlo y en el capítulo 1 se ve que pues con ese deseo puede llegar a cantar pero también necesita algo más externo en ese aspecto cucu en el primer capítulo sirvió cuando le dijo le preguntaba a ella si es que estaba bien con que todo termina así si es que está bien que ella se rindiera en no cantar eso hizo que ella reflexionar tuvo ese estímulo externo y junto con su motivación de querer cantar pudo hacerlo ahora nuevamente en la presentación está nerviosa no puede cantar y nuevamente tiene un apoyo de cucu bueno no exactamente no hay una manera directa pero entiende de que cucu es igual a ella está nerviosa tiene miedo canon sabe que necesita su ayuda así que esa motivación se le da cucu y que además es apoyada por las personas ahí presentes por eso ella al tomar la mano de cucu dice justamente que ella puede cantar porque no está sola ya yo sé que obviamente no es la gran cosa pero vamos en realidad las otras temporadas de los live no tuvieron algo similar al menos que yo me acuerdo mios no lo tuvo en realidad pudieron cantar porque justamente apareció hana yo y en aquas también es la ellas pudieron cantar a pesar de que no fueron mucha gente pero aún así se animaron y pudieron seguir cantando escenarios diferentes situaciones diferentes porque mi hijo no canijo chica tuvieron este inconveniente y bueno un mi tuvo la suerte de que pues solamente en su presentación hubiera una persona que sería hana yo por lo cual su pánico escénico no la atacó en ese momento pero bueno hablando de eso es cosa mía o acaso en las presentaciones de cada generación de los live va mejorando digo en el mío solamente estuvo una persona que es hana yo en el de a cual solamente estuvieron las tres y pues un grupito pequeño de personas del pueblo y con cuca hubieron bastantes personas no sabría decir cuántas pero seguramente hay más de 100 ahí así que pues podríamos decir que cada vez va mejorando quizás llegue un momento en la franquilla de que la generación de la siguiente generación no tenga necesidad de pasar problemas en su primera presentación y que todo le vaya bien bueno puede ser y justo antes de que puedan comenzar a cantar su mide que demuestra tenía habilidad de algún trabajador de molestar o claro que no sabe que conectar conecta los cables al mismo tiempo que las chicas empiezan a cantar que la canción estuvo muy muy buena me gustó muchísimo de verdad por favor por favor yo quiero que si vayan a ver una subida por favor que me pongan a canon y a cucu en la misma su unidad y que me la llamen cuca por favor yo no voy a aceptar con su unidad que no sea esa tienen que ser esas dos y la subida tiene que llamarse cuca no sé quién se encarga de eso no sé si puchiro no sé si latín no sé si son rice no sé pero por favor tienen que ser las dos una sub unidad ok momento fanboy pasó pero la presentación fue bastante bien y esas cosas van a terminar que me parecieron interesantes que es primero hazuki o no pero antes de eso qué onda con su mire dice algo raro acerca de que no hay no sé qué cosas alrededor y después cuando se va a ser una palabra compuesta medio rara de veras que no sé qué va con ella pues posiblemente sea como una y yo chico what sería interesante de verlo pero bueno volviendo hazuki ven yo vuelvo a sostener la idea de que en realidad ella sí que es un escudadero y lo demuestra creo que las miradas hablan más que cualquier cosa tanto en el capítulo 2 con el capítulo 3 se ve como es que ella mira a las chicas como que de no ser escudados en la reseña inexistente que hice el capítulo 2 se ve como es que después de que la directora apoyará a canon y al yacucu con la creación de un club de escudarios y aún se opone y si no me equivoco menciona creo a su mamá oa su abuela no me acuerdo cualquiera de la medicina pero creo que menciona una de ellas intentando justificar el por qué no debían existir un club de escudarios lo cual la directora pues no le hace caso y dice lo que tiene que decir una verdadera directora si pues hay alguien que esté interesado en la música ya no puede decir que no porque en este colegio es por música entonces si es un colegio que se tiene una sección exclusiva para la música como es posible que no tengan un escudarios obviamente pero ahí vemos que muy probablemente sea lo que yo comenté la última vez que quizás ella sí quiera ser un escudarios pero que por motivos de su familia pues no pueda o le obliguen a decir que no están permitidas y en ponerle una condición exagerada de quedar primer lugar a un par de novatas que sería la primera vez que cantan pero que o curiosamente en el escenario cantan como si fueran profesionales tienen que ganar el primer lugar y claro no gana porque el equipo es murph está ahí y hablando de este equipo es murph antes de la presentación una de las chicas dice que va a verificar algo o si va a ir a comprobar que va a ir a ver a las chicas para comprobar algo ok y después de la presentación las chicas vuelven a mencionar algo bastante sospechoso ahora como conocen a canon y a cuck y por qué les interesan tanto es una muy buena pregunta y bueno de algún de alguna manera tienen que meter algo eso es ya mete al equipo es murph en un festival de puras novatas me parece un poco raro la verdad pero el hecho de que conozcan a cuck y acá no en que están interesadas en ella me parece un poquito más raro como lo saben pues muy probablemente la hayan escuchado a canon cantar canon siempre tiene esas cosas que te inhabilitan de escuchar todo a tu alrededor mientras ella canta local es muy probable que otra chica le haya escuchado una de estas chicas la haya escuchado y pues le haya interesado y como coincidencias de la vida ella ahora resulta que esta chica va a ser un escuchado así que posiblemente por esa razón le tengan curiosidad aunque no se me ocurriría otra manera de que pueda ser así porque famosas no son de la misma escuela me imagino que tampoco fans no el cuck una pero no creo que por esa se quiere interesar o sea ok ves a una fan tuya que intenta ser escuchado porque nada de raro ve que sería lo interesante ahí entonces vamos a ver cómo le introducen a estas chicas quizá ojalá que la introducción sea mejor que o que pues sea bueno buena no es que me queje de las introducciones de saint snow y de a raíz pero pues agregarle a un toque interesante las rivales como lo fue en el saint snow podría ser bueno no solamente para la historia sino para de las chicas actualidad yo lo voy a repetir entre a raíz y saint snow para mí seis no se lleva de encuentro no solamente por el tema de música fue porque a diferencia de de a raíz 6 96 no se le pusieron más más empeño le dieron canciones le dieron conciertos etcétera etcétera no pueden que en realidad tuvieron un poquito más creo yo de participación en la historia que las chicas y no son las rivales a vencer o el cúspide de la de la rivalidad de ellas de acuas sino era otra acuas ahora básicamente era un grupo de chicas bueno este caso dos hermanas que querían lograr las mismas metas que acuas que no las lograron lo cual me parece bastante interesante en ese aspecto porque no podían repetir la misma fórmula de a raíz de a estas chicas me gustan bastante por el tema fracasaron literalmente seis no fracasó a pesar de que lo pintan todo bonito seis no fracasó entonces yo quiero ver el tema de estas chicas de estas nuevas rivales que va a tener liela pero eso ya lo veremos en los siguientes capítulos eso sería todo por el vídeo de hoy si les ha gustado por favor den su like y suscríbanse para que ustedes puedan estar al tanto de los vídeos que vamos a sacar o que voy a sacar de love by superstar si no estás de acuerdo con lo que digo y tú tienes una perspectiva diferente en los capítulos de este capítulo 3 de liela por favor deja tu comentario en la caja de comentarios para que de esa manera podamos leer y podamos debatir al respecto eso sería todo por el día de hoy mi nombre es Nidiu y hasta pronto